Con la finalidad de recaudar fondos para apoyar con operaciones a cientos de niños que sufren secuelas de quemaduras, una pareja de Rotarios de Bolivia iniciaron un recorrido por el mundo a bordo de una motocicleta. En un grupo de voluntariado que se llama Rotarac, que es de jóvenes, de 18 a 30 años, que nos nació este amor por la comunidad, por el servicio a la comunidad, y el amor a la motocicleta me nace por la familia, porque mi papá era corredor y con mi abuelo también viajaron en los años 70 en motocicleta. Entonces hablamos con Bori y decidimos ahorrar dinero para poder hacer este viaje y ayudar a las personas que necesitan en Bolivia estas operaciones. Son Danilo El Cocer Peñalosa y Boria Viñegas Fuentes, una pareja de bolivianos que recorrerá el mundo en motocicleta para recaudar fondos para apoyar a niños que padecen labio leporino y paladar hendido. Por cada kilómetro recorrido el Club Rotary les consigue un dólar para esta causa. Llegaron a Tapachula con casi 7 mil kilómetros recorridos desde Cochabamba, Bolivia. Claro, nosotros hemos mandado el proyecto a un Rotary de Estados Unidos, de California, que ellos nos van a recaudar también allá en California y van a mandar este dólar a través de la cuenta de banco, porque las operaciones van a ser realizadas de aquí a dos años, cuando lleguen médicos de Alemania para realizar estas operaciones en Bolivia. Dio a conocer que lamentablemente Bolivia es uno de los países con más accidentes en menores por quemaduras, muchos de ellos de familias de escasos recursos económicos. Por ello, esta campaña de aventura. Sufren estos accidentes ya que en algunos lugares allá se cocina todavía a leña, no se tiene cuidado con los niños y siempre hay accidentes con los fuegos artificiales y demás que se emplean en las fiestas también, así que hay mucha gente que tiene descasos recursos, que ha sufrido quemaduras, que necesita ese apoyo. Cada año que se realizan estas operaciones, más o menos realizan a 100 niños las operaciones, bueno, en una semana que se opera en Bolivia. En total, pretenden recorrer unos 25 mil kilómetros en 42 países de todo el mundo y con los recursos recaudados, bien servirán para intervenciones quirúrgicas el próximo año, que beneficiarán a cientos de niños. 10 Noticias 10 Noticias Gracias.